La llegada es horrible y solo el centro con sus hotel boutiques y todos esos que... Pero también ahí es cosa del gobierno, porque la mayoría de esos hotel boutiques los tienen gringos y aquí en México aprendieron que si quieres factura le voy a cobrar el IVA, en Estados Unidos jamás lo harían porque les van a dar cárcel, pero aquí hacen lo que se les pega la gana. Y así está todo, vamos a Los Cabos, qué bonito es Los Cabos del lado de acá, pero del lado de las viviendas son puros tinacos y viviendas mínimas y Acapulco la parte del monte es horroroso, es de lo más feo que hay en México. Entonces no hemos podido hacer un país más igualitario, más bonito. Y de verdad yo, a mí me tocó guardar una época y objetos muy bonitos que han desaparecido de México, que nadie los entiende, tengo la problemática que ni siquiera mis hijos le entienden a muchas cosas, ¿no? Pero pues ya ni modo, eso ya no me toca a mí, ya ellos sabrán qué hacer. Pero de esos ejemplos tenemos cantidad, ¿no? Mazatlán, qué bonito es la costera, pero qué feo es lo de atrás. No hemos podido hacer un país más parejo, más equilibrado, más bonito, ¿no? Bueno, Huatulco es lo mismo, Vallarta, Vallarta es una cosa increíble de invasión de los americanos, ¿no? Bueno, ellos no tienen la culpa, pues ahí construyen y les venden, pues lo compran y ya, ¿no? Pero el pueblo no vive bien, ¿no? En fin, bueno, es un punto de vista, pues no sé, a lo mejor equivocado. Yo creo que hay que hacer una pausa, ¿no? Yo creo que el COVID nos iba a ayudar.